¿Y entonces qué, Mike? ¿Otra vez andas bajoneado? Ay, sí supieras ¿Seguro es por el amor, no? Una chamaquita que estaba conociendo ahí, pero... ¿Y esa letra que tienes ahí? Pues me salió así nomás, quiero checarlo Claro, si nos montamos a las tuyas grabar M.K.Ross Te estaba pensando a ti, cariño Desde aquella noche cuando todo se acabó Te ando extrañando con botellero Unos hits de mano y un beat que papi explotó Ando imaginando, ando yo tratando ¿Cómo es que debo hacer pa' sacarte de mi cabeza, mujer? Ando bien chisclado, ando bien mareado Por todas las botellas que me tomé ayer Para olvidar lo malo de lo bueno que disfrutaba Mientras me lastimaba Ahogándome en tus palabras Haciendo de la verdad Se afrodero de mi la estupidez De ignorar lo que debía escuchar Para no terminar mal Calma, desesperancia No comas ansias Que pronto llegara el karma Te estaba pensando a ti, cariño Desde aquella noche cuando todo se acabó Te ando extrañando con botellero Unos hits de mano y un beat que papi explotó Yo estaba pensando a ti, cariño Desde aquella noche cuando todo se acabó Te ando extrañando con botellero Unos hits de mano y un beat que papi explotó 4.40 me despierto, no contento, muy molesto Pues cómo pensar en algo más si esto es incierto Me toca olvidar la pena Te arreglas en mi condena Ahogado en un vaso de cristal con una llena ¿Cuánto salió a través de esta melodía? Tras días sueño con tenerte vida mía ¿Cuánto salió a través de esta melodía? Tras días sueño con tenerte vida mía Me paso de llanto, noche y de día No puedo más con esta agonía Esta que sufre por alma mía Sin saber que algún día a ti Te estaba pillando a ti, cariño Desde aquella noche cuando todo se acabó Te ando extrañando con botellero Unos hits de mano y un beat que papi explotó Te estaba pensando a ti, cariño Desde aquella noche cuando todo se acabó Te ando extrañando con botellero Unos hits de mano y un beat que papi explotó Ay, mis ojos, todo, todo Quedó súper chévere Tiene que ser un palo, bro ¿Y qué vas a hacer con la canción, dime? A ver, si se la dedicamos, mis ojos Uy, yo creo que vuelve a enamorarse Como la primera vez Este es Mike Sí Y la Santa Big Melody ¿Y qué vas a hacer con la canción? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!